Llegaste tú, llegaste tú, tu presencia le dio a mi vida una dirección Y si estás enamorado, llegaste tú, llegaste tú, si tienes a tu esposa, a tu novia Llegaste tú, llegaste, dedícala a ese tema, llegaste tú, llegaste tú Y tu presencia le dio a mi vida una dirección A mi vida, de la nada, llegaste tú, llegaste tú, mi esposa, y con tu amor, me llenaste a mi corazón ¡Diggen! Estudió esta buena pandemia, noventa y siete ¡Sabón! ¡Sabón! Esta noche, en el nuevo aniversario, los grupos en la farmacia ¡Diggen! ¡Para! ¡La doble jota! ¡Diggen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!